La historia de la música Las nueve sinfonías del genial Beethoven Una obra sublime y magistral reunida en una excepcional colección de cinco compactos grabados por la Orquesta Sinfónica de Londres Las nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven Una fuente invalorable de cultura y belleza presentada con un nivel de calidad y jerarquía que no volverá a repetirse Usted no debe perderse esta obra extraordinaria grabada en alta fidelidad con la dirección del renombrado maestro Joseph Krips Para regalar y regalarse Para disfrutar y compartir la obra de un genio Las nueve sinfonías de Beethoven completas en un lanzamiento simultáneo con Estados Unidos, Italia, Inglaterra y España presentadas en un estuche para coleccionar No se la pierda Es una edición limitada a un precio verdaderamente imperdible Haga suyas las nueve sinfonías de Beethoven en cinco compactos originales y atesore para siempre esta obra mayor de la música universal Pida ahora su maravillosa colección las nueve sinfonías de Beethoven y recibala en su domicilio por tres pagos de 33 pesos Aproveche esta sensacional oferta llamando al 585-3000 No lo dudes Llame ya al 585-3000 Este es otro lanzamiento exclusivo de Sprayet Las mejores novedades Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero También adquiéralo personalmente en Cabildo 2421 Capital Estel volvió a la TV con un programa al rojo vivo con música, reportajes, juegos y miles de premios Acompañe a Estel Rojo y a sus invitados en la revista de Estel Rojo en exclusiva por TVA Nuestra Televisión Conozca su horóscopo diario con María Ángeles Llámela ya al 0600-1-9999 María Ángeles ¿Por qué motivos la gente necesita hacer consultas astrológicas? Frente a situaciones difíciles en el amor la sexualidad la relación con los hijos o con los padres por el trabajo dinero y también en la salud Gracias al horóscopo de María Ángeles yo pude superar mis problemas sentimentales Lo que le propongo a través de este horóscopo diario consiste en analizar la influencia de los astros y tomarlos como herramienta de autoayuda Y a mí me ayudó muchísimo en un momento muy difícil de mi vida a nivel sentimental o sobre todo laboral de salud y que le estoy muy agradecida y se lo voy a estar el resto de mi vida Todos los días les indicaré cuándo deben avanzar y cuándo no y métodos para encarar el día con mayor seguridad y optimismo No dejen de llamarme Los espero Llámela ya al 0600-1-9999 12 horas un minuto y continuamos informándolo en vivo y en directo desde la redacción del diario La Razón y vía satélite para todo el país En esta oportunidad le decimos que la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a cargo de Alicia Pierini reivindicó el papel del Estado en la defensa de los derechos de los menores en cuanto al caso de la tenencia de la niña Daniela Oswald En este caso asumimos el compromiso de apoyar a Gabriela Oswald la madre de la menor porque estamos intentando cambiar la historia del papel del Estado en materia de los derechos de los chicos dijo la funcionaria en una nota publicada en un matutino el día de hoy La temperatura actual 20 grados 9 décimos con una sensación un tanto inferior 19 grados 9 décimos la humedad del 52% y el cielo está despejado en Buenos Aires veamos ahora en la pantalla de Televisión Argentina Tengo la Razón con la conducción de Sergio Velasco Ferrero aquí en TVA Nuestra Televisión Lo que yo pienso es que vivimos al borde de la sobredosis informativa esto es los satélites la fibra óptica la velocidad de la transmisión de la información lleva a que hoy día recibamos ¿cuántas? 100, 200, 300 noticias es muchísimo es una sobredosis de información Si hay una sobredosis de información todas las noticias son igualmente importantes todas valen lo mismo no la experiencia indica claramente que habrá ¿cuántas? media docena una docena de noticias válidas y hay que centrarse allí en esas pocas valiosas Y claro otra cosa que agregamos es la intencionalidad la intencionalidad al evaluar la noticia por ejemplo una información en el campo político es manejada igual a un mes de elecciones presidenciales que a un año no Me parece que nos interesan todos los temas que no hay uno en particular que ninguno es excluyente pero me parece que hay temas que son permanentes y que hay temas que son absolutamente accesorios es la distancia que hay entre un tratamiento riguroso serio de la noticia y entrar en el juego de la frivolidad de las reglas del mercado porque a la gente le gusta ¿quién dijo que a la gente le gusta? Dicen que a la gente le gusta la gente le gusta y la gente le gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. TVA, televisión para toda la familia. La idea de Ruta Rock es poder contar con los mejores del rock, con los mejores artistas nuestros nacionales que hacen música de rock o de pop en el piso. Y que la gente sienta eso. Creo que se logró y creo que la gente siente como que los músicos están en su casa. En el living de su casa prenden el televisor y le dice, León Jeco, tocame el tema que a mí me gusta. Y bueno, León lo toca. El ambiente de los músicos reconoce el esfuerzo que hace Ruta Rock y sobre todo el esfuerzo de tocar acá en vivo en el estudio y con gente que tenemos acá en el canal capacitada para eso. Agradecer a toda la gente, agradecer a vos esta posibilidad de poder tocar en vivo. Estamos tocando en vivo. Contamos con un camión de exteriores para hacer recitales afuera. Vamos a hacer varias reuniones en locales donde haya grupos tocando. Ya tenemos varias confirmaciones y bueno, creo que en el 95 va a ser un año muy bueno. Empezó muy bueno ya con imágenes del exterior y creemos que este año 95 va a ser el año de Ruta Rock. Así que bueno, estoy muy contento por eso. Hasta ayer se usaba el bronce. Hoy la esponja es Inoxi. Use Inoxi, no se quiebra. Dura tres veces más. No se oxida, no se gasta. Dura tres veces más. Inoxi, una ayuda de acero. Y ahora también Inoxi Vibra. Despierte, vamos. Tome conciencia de quien es. Permítase descubrirse. Ese es el palo. Salir es ser. No queda otro remedio. Les vamos a presentar los jueves a las 22 horas un fenómeno extraordinario, rarísimo, que es una pareja de seres humanos normales. Ninguno es famoso, ninguno es transexual, ninguno se robó 10 millones de dólares, ninguno hizo nada, dio la vuelta al mundo, fue al polo, nada de eso. Son personas que viven en pareja, como casi todas las personas del universo. A uno le enseña o le divierte saber cómo son fulano y mengana a la hora del desayuno, para elegir una película, o cómo fue que aprendieron a hacer el amor juntos o separados. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Bombos y platillos no hay, hay una cosa muy sedante. Y yo tengo confianza que con un poquito de suerte a ustedes les va a gustar. Esa es la idea. Es su hermoso cachorro y también puede ser una fábrica de pelos sueltos que aparecen en cada rincón de su hogar. Llegó la solución para ese problema. El nuevo guante profesional Petbit, para hacer y acicalar sus mascotas y librarlas del irritante pelo suelto. Obsérve lo bien que trabaja Petbit e imagine todo este pelo diseminado en sillones y alfombras. Con puntas flexibles de látex especial, el guante Petbit estimula las glándulas sebáceas del animal y le da un hermoso pelaje, limpio y brillante. Actúan las patas y cola con facilidad y cada pasada elimina polvo, suciedad y pelo suelto. Mire todo el residuo que salió de aquí. Olvídese de cepillos y peines de limpieza que irritan y tironean. El suave masaje de Petbit es tan estimulante y tan tranquilizante que no hay mascota que se resista a sus caricias. Sus perros, su gato, ni se darán cuenta que los están haciendo. Pelo largo, pelo corto y hasta animales que no pierden el pelo disfrutarán el limpio masaje de Petbit. Por algo es el sistema que usan los criadores profesionales. Limpiamos a este perro con un peine duro y sacamos todo el pelo que pudimos. Pero vea los resultados con Petbit. Es mucho, pero mucho más eficaz. Pruebe el Petbit en tapizados, alfombras y telas. Petbit también evita que su mascota trague sus pelos al limpiarse. Es una gran solución. Limpia, higiénica, brillante. Si en su casa hay un cachorro, no debe faltar Petbit. La suave caricia que libera a su mascota de los irritantes pelos sueltos. ¡Fídalo ya! Pida ahora el super práctico guante Petbit legítimo y recibalo en su domicilio por solo 39 pesos con 90. Aproveche esta sensacional oferta llamando al 5853000. No lo dudes, llame ya al 5853000. Este es otro lanzamiento exclusivo de Sprayet. Las mejores novedades. Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. También adquiéralo personalmente en Corrientes 640, Local 12 Capital.